Hola, buenas tardes. Ya tenemos algunos videos en la red que nos hablan acerca de epigenética, la cual es una ciencia que, bueno, en los videos que tenemos son más aplicados hacia fertilidad. Yo les quiero platicar qué otros usos le podemos dar a la epigenética. Se define como la ciencia que estudia los factores que influyen sobre la expresión o no de nuestros genes. Sabemos que nuestros genes son exactamente lo mismo desde que nacemos hasta que morimos. Pero, ¿qué es lo que puede influir sobre de ellos? Hoy les quiero ampliar más esta información porque recuerden que el saber es poder. La epigenética es la ciencia que nos va a hablar sobre los factores que influyen sobre la expresión o no de nuestros genes. Los genes son los mismos desde que nacemos hasta que morimos. Pero, ¿qué puede hacer que se expresen o no? Expresarse me refiero a, por ejemplo, que desarrollemos o no alguna enfermedad o alguna característica. Estos factores son la dieta, los nutrientes que obtenemos de los alimentos, el medio ambiente, los contaminantes, como son metales pesados, como son químicos e hidrocarburos. Y sobre de estos también influye de manera muy importante la salud de nuestro intestino, el microbioma, lo que vive en nuestro intestino. Mucho se habla del tema de las ondas que puede irradiar el teléfono celular. Bueno, no todo el mundo absorbe igual este tipo de energía, igual que lo son las pantallas de televisión, lo que es la pantalla de la computadora. Entonces, todo esto nosotros te decimos, ¿cómo influye sobre ti? El desarrollo o no de enfermedades, por ejemplo, degenerativas, tales como son el cáncer, la hipertensión. Estas enfermedades pueden o no desarrollarse de acuerdo a nuestra alimentación y a los factores externos que nos exponemos. Por ejemplo, familias que no todos los hermanos desarrollan una enfermedad. Puede ser que de seis hermanos, cuatro se expongan o no a lo que son, por ejemplo, que vivan cerca de un río que está muy contaminado. Esos hermanos pueden desarrollar enfermedades serias, por ejemplo, degenerativas del sistema nervioso central. El otro hermano que a lo mejor se puede vivir al campo, pues él va a estar completamente sano, sin predisposición en cuanto a factores epigenéticos para desarrollar enfermedades. El ejemplo de las personas que ya tuvieron cáncer, o sea, ellos ya tienen un diagnóstico, ya sabemos por qué lo desarrollaron. Por ejemplo, cáncer de pulmón, bueno, pues el paciente fumaba, bueno, pues ya sabes cuál fue, digamos que el factor que más incluyó en el desarrollo del cáncer. El paciente que tiene cáncer ya, también se lo podemos hacer, porque si el paciente con cáncer sigue haciendo lo mismo que lo llevó a desarrollar la enfermedad, pues en algún punto va a recaer, ¿no? Por eso tenemos tantas recaídas, porque si seguimos con la misma alimentación, el mismo estilo de vida, pues vamos a recaer en algún punto, ¿no? Entonces es tanto para prevenir, o inclusive el paciente que ya tiene cáncer, lo podemos ayudar a sobrellevar mejor su tratamiento, porque si está bien nutrido. Si tú en tu familia existe el antecedente de cáncer y quieres saber cómo prevenirlo, o sea, qué acciones debes de tomar para prevenir la enfermedad, realizamos tu estudio de epigenética y es muy específico. Primero, nosotros vamos a utilizar como biomarcador el cabello. Es un método que no es invasivo, no importa si vienen a su estudio con el cabello teñido, sin bañar, con gel, no importa. Lo que nosotros analizamos es el folículo. Ahora, ¿por qué el folículo del cabello? Bueno, el folículo es el que está en contacto con la circulación. Inclusive el folículo tiene su propio músculo, que es lo que nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, si un paciente es muy estresado, eso también nosotros lo determinamos. Esta prueba epigenética es un estudio muy completo, no necesitamos ninguna preparación en especial, no tienen que venir el ayuno para realizarlo. Simplemente acuden con nosotros, tomamos la muestra de la nuca, es de donde tomamos la muestra. Puede ser la muestra también de las cejas y de la nariz, pero pues sí se nos hace un poquito invasivo y nada más. Sí podemos hacerlo de ahí, de esas partes del cuello para abajo, no tomamos muestra de cabello, pero bueno, a veces esa es la pregunta, ¿no? Si yo no tengo, o sea, si estoy calvo, ¿me pueden tomar la muestra? Sí, se toma de las cejas y te podemos realizar tu estudio. Bueno, a veces nos encontramos que para irnos a un chequeo médico nos piden muchos estudios de laboratorio y bueno, llegamos a la consulta y ah, bueno, mira, pues todo está normal, ¿no? Aquí la ventaja es que te analiza todos tus sistemas, este estudio te analiza todos tus sistemas y te va a dar cuáles son los cuatro principales que tenemos que atender. Orientado a eso, si es necesario, se le solicitarán exámenes complementarios, pero ya no vamos a requerir tanto estudio, porque bueno, a veces son muchas muestras de sangre y realmente no son necesarias, ¿no? Este estudio nos ayuda a orientar más hacia dónde queremos nosotros buscar un diagnóstico con el paciente. Bueno, les voy a contar cómo es que nosotros realizamos el estudio. Ustedes llegan al consultorio, les tomamos unos datos que son necesarios para ingresar al sistema. Procedo a tomarles la muestra del folículo con cuatro cabellos que yo pueda extraer con una pinza, es suficiente. Y de ahí lo pasamos aquí al aparato, que es un decodificador. Nosotros usamos tecnología alemana, entonces bueno, este decodificador manda toda la información hacia Hamburgo y en 15 minutos nosotros tenemos su resultado. En lo que llega a su resultado, bueno, pues vamos platicando acerca de algún síntoma en específico o algo que ustedes quieran trabajar en especial. Y bueno, el resto de la consulta yo les voy a ir dando sus indicaciones. Otra de las ventajas que ofrecemos con nuestro estudio es que no tienen que regresar para la interpretación del mismo. En una misma consulta, que nos vamos a llevar aproximadamente una hora, ustedes tienen ya todo su resultado y su plan de suplementación, de alimentación. Y esto de alimentación incluye, por ejemplo, qué alimentos ustedes deben evitar durante 90 días. No porque resulten alergias, porque aquí no manejamos alergias, sino que son alimentos que en ese momento no son compatibles con su cuerpo. Es decir, que su cuerpo se va a tardar más en absorber estos nutrientes y se va a distraer de absorber otro tipo de nutrientes necesarios para el cuerpo. Por eso nosotros recomendamos 90 días, no comas estos alimentos. Entonces, bueno, esto es un estudio muy completo que les va a llevar mucha información. Bueno, dentro de las utilidades de este estudio, nosotros hemos visto casos, por ejemplo, un paciente que llega con prurito generalizado, prurito es comezón, el paciente se quejaba, ¿no? Tengo comezón todo el tiempo, ya me hicieron estudios, todo sale normal, pero yo sigo con comezón. Bueno, al hacer nosotros el estudio, su resultado arrojó que el paciente tenía metales pesados. Entonces, nosotros empezamos a limpiar lo que es metales pesados y el paciente mejoró. O sea, en cuestión de días que empezamos con el tratamiento, el paciente mejoró y desapareció la comezón. Este estudio se recomienda a partir de los 5 años de edad hasta los 99. O sea, lo podemos hacer en cualquier época de la vida porque siempre nos va a ayudar a optimizarlo, o sea, a que empiecen a sentirse mejor. A lo mejor tú puedes decir, yo no tengo ningún síntoma, a mí no me duele nada, yo nada, ¿no? Pero en cuanto empezamos a mejorar la alimentación, la suplementación, nos dejamos de exponer a ciertos factores que nos están haciendo daño, podemos nosotros descubrir realmente que ese no es todo nuestro potencial, que podemos nosotros sentirnos mucho mejor. Y bueno, pues esta es una de las ventajas del estudio. Y recuerden que en octubre tenemos el mes de la prevención del cáncer. En Creafam vamos a estar manejando promociones con el estudio de epigenética, agenden su cita y aquí los esperamos en consulta.